si vamos para allá le tiramos con el carro está aquí así que vean el pasito bueno al pasito sí muy gente muy gente gente hay que poquito me me faltó bueno pero tampoco tan aval el de rp a ver a ver a ver a ver a ver a ver este coche se ve muy bonito menguata arreglamos los blindajes 20% frenos sí este barra protectora vamos a ver piquití uy a ver la muy normal es esta sin nada estamos con este este la marca de maibatsu ya que me voy con esta mente sea muy bonita resistente si motor como no tengo tantos le voy a poner este este esto que es o los escape vamos a ver escape de serie laterales guata a ver siempre me han gustado esto pintado azul men no sé por qué parecen de carrera a ver a ver a ver a ver a ver a ver el lado aquí no creo que al lado una mesa de mesoramiento explosivo claro que no capo a ver el capo guau qué chulo este me gusta este me gusta este platzón eso por ahora no tipo de interior valla valla kit de rally de supervivencia kit de alto rendimiento kit de carreras kit de rally o se ve muy lleno no se ve muy lleno no se ve muy lleno no se ve muy lleno a ver no cuesta tanto así que este 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 luces kits de no luces no por ahora a mí me da un poquito igual a luces pero bueno cubierta hay la cubierta esta monstruo city está chulo de menta chulo creo que que este me voy 21.000 esto es como oeste uy este si es tipo rally vallan negras y nada ahora la cubierta no eso sí está guardabarro a ver Uy, sí, 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 sí De serie A ver, de serie sería un negro Pero ¿Qué tal si... Eso de serie, dejémoslo de serie por ahora Por si acaso se cambia justo con la pintura A ver, el color de la pintura sería Color principal, clásico A ver, de creú De creú sería amarillo Normal, ¿no? O metal, ¿es un mate? No, no, solo un mate A ver, a ver, a ver El color No, pero dámelo clásico Un negro Esto es una jipeta, así que A ver, a ver, un color Que no sobresalte tanto Azul, no creo Blanco no sería tan mal, ¿eh? Ah, blanco diamante Este... Amarillo de carreras Tampoco Naranja Naranja, qué chulo se ve Este... A ver, y rojo Rojo se ve bonito Muy verde, qué chulo A ver, mate Mate negro Se ve chulo, mi mate negro Blanco hielo, a ver Es que el blanco también se ve bonito Creo que el color secundario lo voy a dejar así Así que, así como tal Garante nada, deja ver Camaleón, no, eso camaleón Wow, qué chulo esto Wow Perlada Prismática roja Qué chulo O sea, es el que tiene él ahora A mí no está más, me encanta Cuidado, se lo dejo así A ver, color secundario A ver, sí, sí Se lo voy a dejar Con el primer reciclo Secundario Se lo voy a dejar Se lo voy a cambiar, creo Pongamos un metalizado Mate Pero qué color se ve El mate Negro O blanco Y se lo pongamos negro así No sé, no me, no me, no me llama No me llama Morado medianoche Eso me parece morado Eso me parece más negro Blanco Que no sé, me no pega A ver, negro sí pega Es más, mira, voy a ir con negro Emblema de creu Este no, por ahora no Techo O sea, como un tipo de yacht, ¿no? Cofre Cofre de techo de carbono Está chulo, está chulo Es como con maletas Maletas y cosas así Toma de rally Toma de rally Sí, dame tomar a rally Este Placa de deslizamiento De alto rendimiento Yo que se la dejo Así de oterreno No Snorkel Hay que ser snorkel Se lo pongo Sí, le voy a poner este Ruda de respuesta Creo que le voy a dejar la de mypacho Porque bastante zorra la tengo Uy Negra Sí, de carbono Así, así, así Suspensión A ver, suspensión es Nada, déjame la suspensión así Transmisión 40.000 Se me van a ir los 2 millones Pero no importa Lo conseguimos de una vez Turbo No tengo turbo Wow Doble aceleración What the fuck Ruedas Tipo de ruedas De circuito Parece que tengo que usar el circuito aquí De circuito Nada, dame una rueda O la misma rueda, ¿no? Todoterreno Llanta de serie Este Ah, porque creo que Color de llanta Tengo que personalizar una llanta Vale Este Todoterreno Se ve Creo que las mismas Además se ve muy bien Parece un coche Todo terreno Muy chulo, man Coche rally Todo terreno Este Creo que sí Se lo voy a dejar Que deportivo No creo A ver si le pega Pero nada Es que ya se va Bueno, sí le queda chula La verdad A ver si se la pongo Como deportivas Pero eso cambiaría Como el 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 Wow Este Le voy a poner Estas Esta, esta, esta Este Y el color de las llantas Amarillo Quiero ponerse lo mejor Negro Wow Wow Que chulo Ese color Que chulo What the fuck Negro Así negro Se la voy a dejar Que se ve chulísimo Wow Neumáticos Si se lo pongamos Mejora Neumáticos Antibales Así también Humo Yo es que no El humo no me gusta Ventanillas Dámela A ver para que se vean Las Se voy a dejar así Así más o menos Paneles de ventanilla Wow Que dicen Se la pongo Que no se va a ver La 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 rueda Porque para eso Se la puse Para que luz Se ve muy chulo Así en la vida Pero no 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 Se las voy A dejar así Como tal Y ahí estaría No me voy a apertar nada A ver No Placa No No Nada Eso me parece Oh Como se llama Ah La cubierta No la vivo Pero no me importa No la vamos a poner Cubierta Por ahora Creo Esto Pongámosle esta Esta cubierta Y el color Dijimos que se lo vamos a dejar así ¿Verdad? A ver pintura O se lo dejamos El color principal El color principal A ver Así Me Nada Mi gente Mi gente Mi gente Mi gente Mi gente ¿Qué dicen este color? Mi gente Está chulo Está chulo Está chulo Está chulo Nada Está chulísimo Wow Rojo Pues mi gente Le dejo el rojo Para que combine con Sí, sí, sí Le voy a dejar el rojo La llanta se la voy a dejar negra Así como tal Porque me gusta Me gusta una llanta negra Porque no puedo ponerla roja No sé No me Se ve muy bonita Pero no me cuadra Me gusta más negras así Pues así lo dejo Se ve muy chulo Se ve bastante chulo Menta chulo What the fuck Y acelera Acelera bastante Bueno mi gente Hasta aquí Voy a dejar el video Espero que le haya gustado Si es así Deja tu me gusta Comenta Y suscríbete Y nos vemos en la próxima Gracias por ver Y los quiero mucho Chao Chau Gracias por ver el video.